Durante todo el día viernes, los vecinos de la población norte hospital tuvieron actividades para celebrar el sexagésimo primer aniversario. En la mañana, el municipio dispuso un operativo canino, donde se atendió a más de 50 mascotas que recibieron sus vacunas. Además, el tratamiento antiparasitario y el microchip de identificación. En la tarde, los niños tuvieron una fiesta en la multicancha, donde el municipio instaló juegos inflables y se dispuso de un show infantil que entusiasmó a los pequeños. Se pintaron las caritas, dibujaron, bailaron y recibieron una rica colación. Estoy pintando un niño. ¿Me ha gustado esta fiesta? Sí, me gusta mucho. ¿Y tú qué estás pintando? Gelutiti. ¿Qué estás pintando? Gelutiti. Oye, ¿y te gusta esta fiesta? Sí, mucho. ¿Qué edad tienes? Ocho. ¿Te gusta esta fiesta? Sí. ¿Qué te hiciste acá? A ver, muéstramelo. Muéstralo, a ver. Ah, ¿te pintaste? ¿Te gusta pintarte? Sí. Qué linda. ¿Te pintaste? Sí. ¿Qué edad tienes? Eh, once años. Mucho. Once. Ah, once. ¿Y tú? ¿Cómo lo estás pasando? Bien. ¿Qué edad tienes? Siete. ¿Y estudias? Sí. ¿Oye, bailaste? Sí. ¿Y ahora te vas a ir a pintar la carita? Eh, no. ¿Cómo lo estás pasando? Bien. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Eh, jugar, hacer baile, me gustó todo. ¿Y ahora te vas a ir a pintar la carita o no? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque no soy mujer. ¿Ah? Porque no soy mujer. Ah, eso solamente para las mujeres. Sí. Ah, gracias. ¿Cómo has disfrutado? ¿Jugaste? Sí, mucho. ¿Bailaste? No, en realidad no me gusta bailar, pero sí tengo las ganas. ¿Oye, estudias? Sí. ¿Has disfrutado esta fiesta? Mucho. ¿Has disfrutado esta fiesta? Sí. ¿Qué has hecho? He bailado, me he subido a los juegos flables, pintado. Eso. Gracias. ¿Cómo lo has pasado? Muy bien, es muy divertido estar acá. Oye, ¿y esa alejosa que te hiciste? Eh, me la hicieron las niñas que estaban ahí, que las trajo a la municipalidad, dibujan muy bonito. Oye, ¿y bailaste? Sí, con la saleta. Sí, harto, cansada. Muy bien. Sí. Qué bueno. ¿Y tú? Yo no. ¿Cómo has pasado? Bien. ¿Qué ha hecho? Bailado. En la noche, la fiesta fue para los pobladores, quienes llegaron con sus mejores caras a participar de la cena organizada por la directiva de la Junta de Vecinos, quienes invitaron al alcalde Jorge Soria y al concejal Mauricio Soria. La fiesta fue administrada por artistas municipales. El Edil se consideró propio hacer un brindis por los 61 años con cada uno de los vecinos que participaron en la cena, quienes le demostraron su afecto y cariño. Y lo aplaudieron luego de su discurso, donde les comunicó que este será su último año como alcalde. Somos la historia de Iquique, del pueblo que es 55 años atrás, más o menos, y era el pueblo más pobre de Chile. Pero con muchos de los que están acá, nos unimos y buscamos un destino. Y lo conseguimos. Son 50 años, digamos. Pero 50 años que tenemos en una ciudad en que más edificios rascacielos tienen Chile y la América. Y todo fue un esfuerzo local, de hombre, como lo que estamos esta noche, simple y sencillo. Uno más que solo. Pero supimos pensar en grande. Como de Iquique, tierra de campeones, cuando se campeón, se lleve el espíritu de la superación. Y yo, al ya terminar este periodo, yo termino también mi carrera y en mi último, digamos, los cumpleaños de ustedes, que nos vengan para allá unos minutos. Esta mañana, este fue un día de locos, como se dice. En la mañana vino el canismo municipal, atendieron hartos perritos, en la tarde tuvimos los juegos inflables para los niños y ahora la cena que les corresponde ahí. Nosotros somos 180 socios, pero lo que pasa es que tenemos muchos socios de adultos mayores que en la noche no comen, entonces ellos participan pagando sus cuotas, pero ellos no pueden moverse de sus casas porque son ancianitos. La cena fue muy amena y los vecinos tuvieron la oportunidad de compartir gratos momentos junto al edil y al concejal, Mauricio Soria Maquiavelo, y celebrar con mucha alegría el aniversario número 61. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!